Y bueno, quiera o no, Selena Gomez ya está involucrada en los problemas legales de su amado Justin Bieber. Ahora le tocará sacar los trapitos sucios del cantante, ¿qué tal? Y es que ya fue citada a declarar como testigo en la demanda que un paparazzi de Los Ángeles le interpuso a Bieber por supuestamente patearlo en el estómago en el 2012. Según el paparazzi, Selena estaba presente y por ello la citaron para testificar acerca de la conducta violenta de Justin contra los paparazzi. Al parecer, Selena se está convirtiendo en toda una famosa testigo. El fotógrafo del caso de Justin en Miami también quiere cuestionar a Selena bajo juramento. Sin embargo, ella no se encontraba allí cuando este incidente ocurrió y Justin pues no quiere involucrarla en sus asuntos legales. Recuerda seguir a Barbie Latino en todas nuestras redes sociales y quédate aquí en BarbieLatino.com para lo último del mundo del entretenimiento.